bendición emergente en esta preciosa tarde hoy tendremos un tema bien importante y bien interesante el kundalini que es el kundalini a que se parece el kundalini no te lo pierdas en esta tarde en fenómeno y muy buenas tardes te quedaba el ministro capellán y apologistas jose carlos maldonado desde aquí desde la ciudad de kissimi florida así que estamos contentos en esta preciosa tarde de estar aquí así que una vez más en este programa fenómeno así que contento y alegre y vamos a pasar rápidamente al tema de esta de esta tarde así que vamos a estar hablando sobre el kundalini falso el falso espíritu santo que estamos viendo dentro de las iglesias evangélicas y vamos a traer en detalle que lo que es el kundalini como tal es parte también de lo que se practica juntamente con la yoga este hay en muchos países como asiáticos que como tal que utilizan eso y no son evangélicos vamos a estar viendo esta falsa manifestación del espíritu santo en lo que es el kundalini como tal así que en la iglesia de estos tiempos el kundalini está dentro de la iglesia evangélica en estos tiempos y lamentablemente está y si nosotros no tenemos espíritu de discernimiento y no conocemos la palabra le que le creemos a todo lo que vemos la manifestación del espíritu santo no es tan solo brinco grito lloro o al danzar nada más va más que eso el espíritu santo es más que eso y es importante que usted también tenga conocimiento no simplemente se quede en lo poco que diga no esto es el espíritu santo no así se hace no 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 el espíritu santo es es algo que en la unidad del mismo espíritu santo el mismo señor que se manifiesta y tenemos que entender no tan solo el espíritu santo en la manifestación de brincar etcétera vamos a ver como en otros países como le dije entre la mezcla de la yoga y la kundalini que es lo que está dentro de la iglesia ahora y lo estamos viendo en estos tiempos y que vamos a hacer un videito rápidamente por aquí para que puedan observar orlando dios te bendiga marón dios te bendiga así que vamos a presentar lo que es el kundalini que estamos viendo hoy este movimiento dentro de la iglesia así que vamos por aquí rápidamente para que usted pueda ver la manifestación de lo que es el kundalini que vemos dentro de las iglesias evangélicas actualmente pero probablemente eso es lo que estamos viendo desde la década de los 90 las personas muchas veces cuando como animales donde puede estar el espíritu santo ahí de esta manera y 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 mucho mucho fallo de ese movimiento lo vemos dentro de la iglesia cristiana y decimos que el espíritu santo imponen nada en el espíritu santo como tal y no es el espíritu santo vemos cómo está 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 típico de personas que practican este lo que se llama la yoga como tal los chamanes practican todo este tipo de de poderles de poderes y te y te ve como si fuera el espíritu santo como está moviendo y que tenemos que tener mucho cuidado con esto esta falsedad que estamos viendo dentro de la iglesia muchas veces es el espíritu santo montan y como podemos tomar aquí e e e ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor conocido como Kundalini. Exactamente. Viene de allá, de la India, donde se practican el tipo de yoga. Ahí va la mezcla también de ese espíritu que es falso. Lo estamos viendo dentro de la iglesia evangélica, sí. Lo estamos viendo dentro de la iglesia. Así que todo lo que brinca no es manifestación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Pero qué pasa con la iglesia? Pierde el discernimiento por no estar escudriñando la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que siempre, en todo tiempo, escudriñar la palabra de Dios. Y es sumamente bien importante que no te dejes engañar con estas manifestaciones. Con estas manifestaciones que tú sientes que no son de Dios. Hay muchas personas que me han dicho, cuando están en la iglesia, yo veo a estas personas saltando, saltando de esta manera y me siento como algo mal. Me siento incómodo. Y yo digo, muchas veces es el Espíritu Santo diciéndote que eso es lo que tiene estas personas. No es de Dios. No es de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Para nosotros poder saber esto, qué es. Tenemos que tener comunicación con el Señor. Tenemos que mantener leyendo su palabra, que es bien importante. Así que esto proviene de allá, de la India. En la India se practica mucho el politeísmo como tal. El politeísmo, aquellas personas que le sirven a varios dioses. En India siempre les cada, cada cosa es un animal. El animal es un dios. Todo tipo de animales, los elefantes, etcétera, son dioses. Y entonces encontramos el Kundalini, que es el falso Espíritu Santo metido dentro de la iglesia. Así tenemos que tener mucho cuidado, discernimiento, orando la palabra. Es sumamente bien importante que usted esté pendiente a todas estas cosas, a estas manifestaciones que son diabólicas como tal, que son diabólicas como tal. Vamos rápidamente aquí. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el Espíritu Santo como tal? Vamos a ver por aquí rápidamente, lo voy a leer para que usted pueda tener un conocimiento de qué es el Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo expresan una realidad espiritual suprema, identificada como el poder, la energía, la fuerza o la acción de Dios para que se cumpla su voluntad. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu no simplemente es brinco, no es brinco, no es sentir, porque hay mucha gente, que yo sentí el Espíritu Santo y hay personas que me han dicho yo sentí el Espíritu Santo y que sentía. No, no, yo como que mi mente, mi mente no sabía ni lo que hacía yo. Ah, tu mente no sabía lo que hacía. Pues esto no es de Dios, porque cuando te toca el Espíritu Santo, tu conciencia está ahí siempre. Hay personas que dicen no, mi conciencia cuando me tocó algo, seguí dando vuelta, 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 vuelta. Ah, seguiste dando vuelta y te acuerdas? No, a mí me decían que yo seguía dando vuelta, vuelta, vuelta. Ah, pues si seguiste dando vuelta y no reconoce que era eso, era un demonio que tomó posesión tuya, porque no importa el Espíritu Santo, cada vez que te toca, tú siempre estás consciente, estás consciente y no estás inconsciente, estás consciente de lo que toma el Espíritu Santo, porque tú lo sientes el Espíritu Santo. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, que tú puedas sentirlo. Tú en ningún momento vas a quedar inconsciente o va a quedar que no te vas a acordar lo que haces. No, no importa. Si se te imponga mano con poder, caiga al suelo, tú vas a estar siempre consciente de lo que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú me dices que caí inconsciente, que no me acuerdo y empecé a dar vuelta a vuelta, ya ahí estamos viendo que es una manifestación del mismo enemigo. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Y ahora le expresé lo que es la manifestación, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente es el poder, nada más para que tú brinques, nada más. Hay que tener bien entendido eso, que el Espíritu Santo no es la manifestación para tú brincar. No, el Espíritu Santo te manifiesta con autoridad, con poder, con amor, con entendimiento hacia el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice rápidamente aquí? Vamos rápidamente en lo que nos dice cinco conceptos verdaderamente de lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay más, pero tomé cinco. Y nos dice en Lucas capítulo, Lucas 11, 9 y 13. Y yo os digo, y yo os digo, pedí y se os dará, buscá y hallaré, llamá y se os, y os será abierto, porque todo aquel que pide y recibe y el que busca haya, y el que se, perdona, y el que recibe y el que busca haya, y al que llama se abre. Y cuál padre de vosotros, si su hijo pidiera, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente. Por ejemplo, aquí estamos viendo en Lucas 11, 9, donde el Señor nos dice la manifestación del Espíritu Santo es también cuando tú cremas, estará para ayudarte, estará para enseñarte. Hay cosas que como el ser humano nosotros no podemos entender. Por eso que dice, si tú no entiendes, y yo digo, pedí y se os dará. Oye, pero estoy pidiendo y no sé cómo pedir. Pues el Señor te dice, pedí y se os dará, buscá y hallaré, llamá y será abierto. El Espíritu Santo te da y te motiva a tú buscar al Padre Celestial, a moverte. Si tienes alguna duda, si tienes alguna situación, pedí y se os abrirá, llamá, tocá en todo tiempo. Eso es manifestación del Espíritu, donde el Espíritu Santo te aconseja, clama y él estará en todo tiempo ahí. Como dice ella, Jeremia 33, 3, clama a mí y yo responderé. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros no entendemos algo, el Espíritu Santo nos da la sabiduría de clamar al Padre. Es muy importante que usted pueda conocer esto. Nos vemos también en Juan 14, 16, 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Así que dice que el Espíritu Santo siempre, en todo tiempo, el Señor seguiría, rogaría al Padre y enviaría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaría en todo tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque hay creer, hay creer en el Señor, que él murió por nosotros. Hemos creído en ese Jesús que murió por nosotros en la Cruz del Calvario. Ya viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Salvador. Ya ese Espíritu Santo está ahí, mora siempre con nosotros. Porque hemos creído, le hemos abierto la puerta a nuestro Señor, sobre el Espíritu Santo, viene a morar con nosotros en todo tiempo. Así que siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo va a estar presente, claramente. Va a estar presente si le seguimos al Señor. Pues si ya tú te vas del camino del Señor, sabrás que el Espíritu Santo no va a estar presente. Pero si le seguimos al Señor como es, como tiene que ser, el Señor en todo tiempo estará contigo y estará presente. Entonces, cuando el Espíritu Santo está presente, te puede indicar qué es lo de él y qué no es lo de él. Porque el Espíritu Santo abra a tu corazón. El Espíritu Santo abra a tu ser y te dice qué es de Dios y qué no es de Dios. Es bien importante que usted sepa eso, qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso que hay muchas iglesias que caen en el engaño en el Kundalini. Muchas iglesias caen en el engaño en el Kundalini, que dicen que es de Dios la manifestación del Espíritu Santo cuando no es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay otra cosa que está hablando en vez de ser el Señor. Por eso que tenemos también que tener cuidado tanto en el Kundalini y tanto también en el profeta. Si es de Dios esta profecía o no es de Dios de profecía. Porque dice que el ángel te viste como qué? Como ángel de luz. ¿Para qué? Para poder engañar. Y sale y engaña. Sale y engaña a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene discernimiento. La iglesia todo lo que ve brincando y manifestación dice esto de Dios cuando no es de Dios. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto cuando dice que es de Dios y no es de Dios. No me acuerdo si. Vamos a chequear aquí rapidito y discúlpenme. Creo que yo puse al frente lo que creo que no le di a lo que tenía que darle ahorita. Mi disculpa. Vamos a chequear por aquí. Rapiditamente vamos a ver lo que es el kundalini como tal. Vamos a ver por aquí. El espíritu falso del kundalini. Para que usted pueda saber lo que es el kundalini como tal. Vamos por aquí. Gracias. 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 pero que también en este tipo de gestas allá en la india ah 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 luego este tipo de sexta también practicando aparentemente sobre el tipo de meditación este por aquí si le damos pararte un poquito ah por favor de la iglesia pero por aquí todo este tipo de manifestaciones que lamentablemente se ven en la iglesia más ética de los barrios 90 tengo que tener muchos descubrimientos y si esto es de dios o no es de dios tan sencillo como esto aquí pide el señor que nos dé este discernimiento del espíritu si esto es de dios o no es de dios esto es lo que se llama el falso fundarines estos son tipos de de tipo de falsedad que se practican entre la mezcla entre la yoga los chakras esos tipos de tipo de yoga también que se hace desde la india así que este tipo de movimiento lo vemos dentro de la iglesia evangélica mi disculpa si al principio no pudieron ver este vídeo creía pues que que se había visto lo que había pasado este pues si estas cosas lamentablemente se ve pero naturalmente lo que estamos diciendo sobre quién es el espíritu santo como tal que el espíritu santo no es simplemente brinco nada más y ya y esa autoridad no no todo esto no es por parte del señor no lo es así que vemos hecho 19 6 y habiendo impuesto para las manos vino sobre ellos el espíritu santo y hablaban en lengua y profecitaban eran por todos unos 12 hombres y entrando pablo en la sinagoga abro con de nuevo y por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de dios en este pasado la habitación del espíritu santo se hace referencia a la obediencia de la palabra vemos que pablo pues manifestaba y ponía manos sobre aquellas personas sobre aquellas personas que iban a dirigir etcétera sobre la obediencia desde aquel pueblo que va a dirigir o va a hacer algo señor y ponía manos sobre aquellas personas que iban a estar así que vemos este y eso donde si recibían el espíritu santo porque por la obediencia por su por el carácter de que ellos tenían y entienden y ponían la mano y sobre ellos pues cuando paro y ponía manos estaba lo señalaba el espíritu santo como tal vemos también este romano 8 26 y de la misma manera también el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar como debiéramos pero el espíritu intercede con gemido indecible así que está así está la ayuda del espíritu santo el espíritu santo también está en romano 8 26 para que si tú no sabes qué hacer cómo orar el espíritu santo te ayuda a tu saber orar a tu saber este entender la palabra por completo porque muchas veces cuando yo no conocía el señor me pasaba que yo no entendía nada de la palabra no entendía absolutamente nada de la palabra pero que cuando venimos ante ante el señor y le hicimos señor ayúdame ayúdame a entender la palabra la cortina que hay en tus ojos que no puede ver es destapada y ahí tú puedes entender la palabra porque porque es el mismo espíritu santo que te ayuda a entenderla y así ha pasado a mí en lo personal si me pasó así cuando yo no entendía la palabra que no sabía que era de dios y leía la palabra no sabía no entendía no entendía porque no habitaba el espíritu santo pero cuando nosotros creemos en el señor jesús viene a habitar al espíritu santo nos ayuda nos ayuda a poder entender las cosas de dios que lo de dios que no es lo de dios así que el espíritu santo es el mejor ayudador que nosotros podemos tener el espíritu santo es el consolador cuando tú necesitas una palabra de consuelo ahí está el espíritu santo para consolarte para ayudarte nos ayuda a nosotros también el espíritu santo para darte una palabra para darte una palabra de consuelo también para nos da sabiduría para hablar con aquella persona que necesita un consejo así está el espíritu santo eso es el espíritu santo como tal gloria a dios no estoy diciendo que que no el espíritu santo no se puede mover hay señor hay personas que han estado en se ha manifestado el espíritu santo danzando lo han hecho y gloria a dios por eso no digo que el espíritu santo no sea pero hay que tener cuidado muchas veces con este tipo de falsedad con esto con este desorden que a él es iglesia porque mira lo que dice la palabra que el espíritu santo no es desorden como tal dios no es desorden dios abra todo y hace todo en orden pero el espíritu santo no es un desorden eh de una manifestación así muchas veces este tipo de manifestaciones se dan demoníacamente dentro de ahí ni llega y se puede dar se puede manifestar el mismo demonio hay pero por eso que tenemos que tener el discernimiento que dice señor dame discernimiento ayúdame a entender y lo dice el padre vamos el versículo que yo siempre tomo saciamos capítulo 1 versículo 5 el que está falto de sabiduría pídanle al padre y es que la dará que en abundancia en abundancia para que tú puedas entender lo que hace el espíritu santo así que nosotros no estemos con dudas pidámonos a nuestro señor que nos ayude que nos ayude y que nos haga poder entender y abrir nuestros ojos a no caer en este tipo de de cesta de estas falsedades porque ya hay muchas sectas por allá en la india que practican esto y estas cestas han llegado hacia acá y se han metido se ha introducido dentro de la iglesia de la iglesia evangélica para los años principios de los años 90 esto es lo que se veía fuertemente en este tipo de iglesia este americana que a todos como les presentamos ahorita como si fueran animales como si fueran perros una sonrisa descontrolada ajá 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 estoy embriagado estoy embriagado ajá ajá o con eso hay que tener mucho cuidado tener mucho cuidado porque esta iglesia evangélica este nueva esta iglesia que se puede llamar libre como tal en ocasiones lo practican en ocasiones lo practican y tenemos que pedirle al señor que nos dé ese discernimiento verdaderamente quién es dios y qué no es de este yo voy repito yo he sentido muchas veces la presencia del espíritu santo en muchas maneras pero cuando yo veo un desorden que no es de dios el espíritu santo me abre a mí me dice esto no es mío esto no es mío hay mucha gente que no se atreve ni decirle eso hay mucha gente que dice no 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 porque si yo estoy fallando y si yo estoy juzgando algo más que sea de dios no 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 es que el espíritu santo es toda verdad el espíritu santo el mismo señor dice el espíritu santo yo rogaré también mira el espíritu que el espíritu de verdad que vendrá vendrá volará en ti y tú cuando el espíritu santo mora en ti tú sabes que es de dios y que no es de dios se manifiesta y tú puedes entender y puedes reconocer la voz de dios y la voz del enemigo por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esto hay que pedirle mucho discernimiento al señor y la palabra corintio primera corintios dos nueve diez cosas que uno no vio ni oyó ni han entrado al corazón del hombre las cosas que dios ha preparado para los que le aman pero dios nos reveló por medio del espíritu porque el espíritu lo escudriña aún las profundidades de dios aún toda profundidad que sea el espíritu de dios lo escudriña por eso que hay personas que me dicen oye pero yo dije esto y yo no sabía que esta persona tenía ahí le profeticé bueno eso claramente eso es lo que se llama el don de ciencia donde dios te ha dado ese don de ciencia para tú decirle a esta persona que la único que está quien el problema no sabes esa persona y el don y el don de ciencia viene que es el espíritu santo plan y manifiesta y le da una palabra que solamente esta persona lo sabía ese es el don del espíritu santo la manifestación del espíritu santo utilizada en el don de ciencia así que así que el señor nos dice no escudriña en todo en todo el espíritu santo no nos abandonará no nos abandonará no nos dejará este con duda alguna porque porque lo escudriña todo porque él es el que ha alabado sea en nombre del señor así que ya le presentamos lo que se llama el falso espíritu santo del pundalini esperamos que pueda haber entendido un poquito en el espíritu santo en primer lugar como tú decirle que es de dios y no de dios claramente orando una persona debida oración puedes escudriñar pero una persona que no escudriña la palabra que no ora que no busca presencia de dios durante el día que hace otro que hacer y no está pendiente de las cosas del señor esta persona no puede tener discernimiento del espíritu entonces todo lo que no es de dios viene y lo recibe y ese es el problema tenemos que entender que todo lo que viene que no es de dios no lo podemos recibir hay que tener mucho en cuenta así que nada mi disculpa eh sobre el principio si no pudieron ver este vídeo que pues se me olvidó si lo pasé pero no creo que haya caído dentro de la página como en el stringer pero nada cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar conmigo a esta página de aquí de apologética si necesita cualquier duda o tiene duda pues se puede comunicar así que nada mi gente yo me lo bendiga y nos veremos en otra próxima ocasión en el programa de fenómeno bendiciones mucho más con la脂 Discípadilla